Ya llegamos al INACAP, a la capacitación, para aprender a construir maquinaria en 3D. Ahí van los chiquillos. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a tomar un poco más de forma. Vamos instalando la fuente de poder. Tenen cuidado, ¿no? Bueno, así tiene que quedar. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Este que se mueve? Primero ponlo ahí en el centro. ¿Quién lo logrará? Bueno, aquí estamos aprendiendo el tutorial de... El filamento derretido. Para hacer un botón a todo. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Estamos en el laboratorio y nos están haciendo evacuar el Inacap. Estamos evacuando el Inacap. Ahí están los chicos del top. Los chiquillos de su vez. Erickson, ¿qué se sentió a hacer la evacuación en el Inacap? Casi se me sale el corazón. Teve un professionallyader. ¿Qué está la noticia? ¿Qué está el partido? ¿Qué está la noticia? Jajaja. este es el resultado de 3 días de trabajo para construir esta impresora que está imprimiendo 3D se termina nuestro cubo